Bienvenidas, bienvenidos a esta califaccionada carpa. Estamos más helados que la pichula de Tarzana, ¿cachamos? Yo sé que mucha gente, sobre todo las damas, viene por primera vez. ¿Se imaginan que al tener... sin revista, le vamos a regalar el patodón, el condonito, esas weas? No. Revista... ¿Cómo está? ¿El hijo del subintendente viene? Oye, ¿sabes qué? Mejor vamos a ir de inmediato a la acción. En esta oportunidad yo ando haciendo una encuesta para saber el estado socioeconómico de las personas que elaboran en esta carpa. Van a decir el señor del sonido, el señor de las luces, lo ponen las cámaras, no sé, no, chucha. Después lo cagan a mí, ya. Oye, ya andan unos garzones por ahí, ¿eh? Sería posible que nos mandaran unos garzones, cualquiera, unos gorditos chicos que había... Es para una entrevista. Gracias, buenas noches, muy amables. Buenas noches. Buenas noches. ¿Para qué soy bueno? Para el... Muchas gracias, muy amable. Para el test que le voy a hacer. Ah, un testito, qué rico ya está. ¿Usted trabaja aquí? Puta, no ando eligiendo el tránsito, güey. Se entiende que ando con bandeja con guaje, pero eso es garzón, es lógico, es obvio. ¿Cómo se llama? No entiendo su pregunta, señor, he quedado anonadado, señor. Yo creo que está mal enfocada la pregunta. Usted me dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo va a estarme llamando? ¿Si yo ando conmigo, güey? Puta, además ni me necesito. Ando, bueno, todo el día conmigo. ¿Te voy a decirme, oye, yo, ¿qué querés conmigo? ¿Qué querés con tú? ¿Nada que ver? ¿Le voy a cambiar la pregunta? Si fuera tan gentil, señor. ¿Cómo lo llamar? Cámbiame, a mí me llama, a mí me llama. Cuando estoy cerca me hace el psst, psst, psst. Cuando estoy lejos, flaco, coche, me dicen garabato. Improperio. Si la verdad la cosa es que estoy más delgado, si antes era bien gordo. O sea, ahora ando puro guayano, esto es lo calzón, sí, güey. Puta, el otro día le puse un terno café, parecía un paquete de canela, güey. La diabetes, ando dulce, ando patas con la hormiga, no me atrevo ni a sentarme en el suelo, porque las hormigas son tan meticulosas. Pero yo tengo un amigo mío que es médico naturista. Me dijo, lo mejor para él, me dijo, hay que comer huevo, pero hay que comerse la clara. ¿Y usted se come la clara? Sí, a una vecina mía la clara me la estoy comiendo. Ya, déjame estar en el delatiado, güey. Puta, que está contenta con la enfermedad de esa señor. Le dice, no, te mejorís nunca, guacho, como dice. Mi chiquillo también, mi chiquillo. Ojalá que te recaía, güey. Así que ahí me estoy comiendo entre 15 o 20 huevos diarios, más güey. Oye, momento, momento. Momento, pero en ayuna, en ayuna, no sean exigentes, güey. Soy humano, también tengo derecho a respirar, güey. ¿Nacido? Puta, no, me sembraron, güey. Bien nacido, yo nací en un pueblo que está cerca de Santiago, cerca de Calera. Nací en Hijuela. Hijuela. Sí, soy hijuelano. ¿Ah? Soy hijuelano. Pero yo soy hijuelano y hijuela, pero no va a ser hijolpoto, por ejemplo. ¿Y hijuelano? Hijuelano y hijuela. Sexo. Enorco. Ah, puta, perdón, perdón. Que usted me confunde. Hombre, señor hombre, mamá. ¿Cuánto tiempo que trabaja usted en esta casa? Años, señor. Yo nací bajo una carpa de circo. Por mis venas no corren sangre, corren serrín, güey. Toda mi familia trabaja en el circo. Incluso mi mamá trabaja en el columpio. ¿Y su papá? Columpea mi mamá, güey. Tengo una hermana que hace un número bien lindo de equilibrio. Ella tiene 18 años, se resenta en medio de la pista totalmente de nuna tal como Dios le ha hecho al mundo. Claro, por el pelo más crecido tiene 18 años. ¿El pelo de la cabeza? De donde haya pelito. Entonces deja una pelotita de pimpón, se la pone aquí en la frente, la pelotita empieza a bajar, baja, baja, hasta que se le pierde la pelotita. Mi abuelita la hace con un zapallo, güey. ¿Por qué? Es que ella tiene más años de circo. Tiene una trayectoria más dilatada. Claro. Sí, pues. ¿No en vano tuvo 25 hijos? ¿25 hijos? ¿25 hijos? Puta, qué choro, ¿eh? 25. Ah, y tengo un hermano que es medio mariconcito. O sea, no medio mariconcito, es mariconetero. No existen los medios mariconos. Ella hace el mismo número de mi hermana en pelota, pero al revés, con un balón de gas de 45. Se le pone la espalda hasta que se le pierde. Siempre le queda regulador a la escuela, güey. Está que es mariconos, güey. Ah, y tengo un hermano que es mago. Él convierte un vestor en un pedazo de papel. ¿Y cómo lo hace? Lo empeña, güey. Está igual ya. ¿Cuánto tiempo que trabaja aquí, señor? 35 años. ¿Cuál es su suelta? Buena plata. Mire, yo antes ganaba 1.400 pesos, pero le invito el buen corazón de mi empresario. Me aumentó 100 pesos más para ir a veranear a Cancún. Y con el huerto va a venir la abuela aquí a Miradora, aquí en el Cerro Caracol. O sea que usted gana 1.500 pesos diarios. Vos, ¿toy un huevón o creís que la china comunista en la nana era clave maringua? 1.500 pesos mensuales. ¿Qué? Y doy boleta y facturo, güey. 1.500 pesos mensuales. Sí. Y tiene hijos. Tiene reconocido 5, total 15 hijos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace con esta huevón? Me lo están sacando fotocopia, le aplaudo, güey. ¿Cómo lo hacen todos? Horizontal con los ojitos blancos. Póngale, Wendy. La pregunta mía, señor, es ¿cómo lo hace? Ganando 1.500 pesos mensuales, tiene 15 hijos, ¿cómo lo alimenta los víctiles de Dujas? Perdón, no porque usted tenga 1.500 pesos en su bolsillo. Se va a ver, no, güey. Va a ir al show, a ir al McDonald's, va a comprar auto, no. Hay que saber distribuir la plata. Es más, lo que sobra, mi esposa lo deposita en el banco. Nadie me cree tan mal. Y es más, el hijo mayor mío recibe en Brasil y está ejerciendo, es en Estados Unidos, un médico transplantista. En Estados Unidos. Claro, él hace muy poco su elaboración que fue muy comentada en todos los diarios del mundo, en Estados Unidos, en el New York Times, la Ragazza Italia, la Cuarta del Japón, el Clarín de Buenos Aires y la Corneta del Lavo Loco, güey. ¡Pare, pare, pare, pare! Conozco todos los diarios, pero esa es la Corneta del Lavo Loco. Es un diario que estuvieron escribiendo en Anillaco, cuando se casaron. Ah, cuando el señor Menem quería casarse vestido de gaucho. Miren lo que hace la plata y imagen. De gaucho, güey. Chico, con bomballa, gole, va la puta y aparece de queco el guapo, güey. ¿Y para qué de gaucho? No sé, por la Cecilia tenía ganas de que se vea la gaucha, güey. Está caliente. Oiga. Quiere ser primera dama, el diente. ¡Oiga! Ahora es que le tiene guagua, en vez de guagua van a tener nietos, güey. ¿Y si tiene un hijo le va a salir con los ojos azules? ¿Y por qué? El Viagra. Ah, sí, pero dicen que azul es zapatilla y amarga. Dicen, güey. Por eso, por favor. Ah, y el otro amigo que vive en el Brasil, ese también salió en el otro diario de los cruceros de Brasil. Yo falo mucho de Brasil, ¿entend? ¿Vocé quiere hablar para mí? Él dice, ¿para vos? ¿Vocé pregunta, está con usted, está, está. Para hablar, no sé, ¿vos tenéis que morar? Ah, yo moro. Tengo cinco hijos. Mi papá y mi mamá son de Minas Gerais. Mi papá es de la Maristota de Sonsa Falcao. ¿Vocé está vivo, maluco? ¡Chuchuca! ¡Ah! Esa güeya de Chuchuca más de un año me tiene hasta aquí ya, güey. La Chuchuca me tiene las bolas calypso, güey. Y cuando enciende la tele uno, pijama, lulú, la guayale con la... Che Bahía, Che Brasil, Che Sumare. ¿Y sabe usted que fueron a México a triunfar? ¿Y a las dos semanas estaban de vuelta? Y volvieron a ser Chile el único trampolín de los güeyones, güey. ¿Es cierto? ¡Qué terrible! Es cierto, porque aquí la televisión, la radio, no tienen de boca, no son folclores. Nada. Ahí tienen el año pasado para el 18 de septiembre las ramas en Santiago. Justamente, para el 18 de septiembre, Cuecas H, miren, güey, Cuecas H. Cuando llegó a ser alcalde de la vida, inaugurada la ramada, no sabía que crezca bailar, güey. Le cagaron toda la coreografía, güey. Y con lo bien que baila ese caballero, güey. No, 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 no. No sé si, ¿sí, qué puta? ¿Cómo no hablaron conmigo, güey? Ya, tendría que haber salido el Mercurio más grande para la magna del medio. El indio pícaro, ya. Por cualquier cosa, el libreto es de este güeyona. Es decir, lo que queda. ¿Vos sí quieres falar para mí, para los propósitos? Ahí queda este güey. ¿No sabía que conocí otro video como usted? Todos. Ese es portugués. Gracias, yes. Si yo le hago preguntas, suelta. La jamás, Roqueo, güey. ¿Por qué me las trajo? Ah, se las trajo. ¿Cómo diría partidura del pez? Camino de un piojo, Brasil. Supositorio. Chupete de trasero. Orenar. ¿Esto es que me meo? Árbol. Eucalisto. Ah... Eucalisto, si estamos le vas a decir todos... Eucalisto, un menino de garrota... Árbol, eucalisto, estáis siendo la güeya. Misa. Eucaristía, siendo la misa. Ah, estáis güeya. A ver, un idioma de Europa podría ser alemán. De raje en taquina para Tockehausen. ¿Qué es eso? No sé qué va a ser, pero me ha salido bonito. ¿Cómo diría en alemán suegra? Storbo, mire esa güeya. Fácil, fácil. ¿Y francés sabe? Domino la lengua francesa. Domino la lengua, hago el recorrido completo. Toro, toro. Me refiero a la de Sedadio, por favor, ¿ya? En francés, hacer el amor. Se la chanté. ¿Y entró este video más chino, sabe usted? Me tuteo con los chinos, sobre todo con Concepción. No me importa que hay chino aquí, ¿eh? ¿Cómo diría? Pelo sucio. Chinchampú o con chucapa. ¿Sí? ¿Usted sabe cómo le dicen a los chinos que viven en la isla de Chiloé? No. Chinote, po, guay. Si son chinos, si son chinos. ¿Usted sabe qué? Los que aplauden son chinos. A ver, tradúquenme esta palabra al chino. Hueco. Patalagua. No, 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 si no hay demanda, no. Usted, todo el país se enteró cuando él publicamente habló en televisión Chile. Chile entero, con de Arica Puntarera, en el programa Humanamente hablando, después del triciclo. Que tiene que hablar cosas personales, ¿eh? Esa hoja se lleva adentro. Hasta el fondo, bien adentro. Mire que se le quemó el arroz, se hasta los ojitos los tirachinaditos. Está quedando pelado, donde lo ponen, me quieres mucho. ¡Oiga! Y se dejó crecer la oreja. ¡Baja, bebé! ¡Oiga! Y la cabeza plana para poner el combinado. ¡Ya! Hay un cintillo para colgar el celular, bebé. ¡Ya! La culpa no la tiene el chancho, sino que le está el poto, bebé. Vamos a un idioma que de los niños no saben. El inglés. Ese me gustó, el inglés. Traduzca, luchador. Cacher. Luchadora. Cacher. Se le cambia la última letra, sí. La frase, estoy muerto. Me morrí. ¿Qué? Me morrí, bebé, si estoy muerto. Me morrí, bebé. Del vermo morirse. Yo me morro, me morro, todos nos morimos, aquí estamos de pasar nomás. No, por eso cuando se espante el caballero es que arrepentiste con chilalona, bebé. A ver, un idioma que es difícil de hablar y de escribir. El árabe. Cinco en Egipto, cinco. Estuve en el desierto de la señora Sara. Allá andaba, weán. En camello tenía las mesas y los naturales lo hacen, weón. Atendía mesas. ¿Cómo le decía la gente, tome asiento? Baja la raja. Los que aplauden son árabes. Árabes. En árabe, bello. Bohame la gente. O salí papi, eres salí papá. Aquí no voy a pillar, mi querido amigo. No me voy a pillar, señor. Este es un dialecto de nuestro país, del norte de nuestro país. El Aymara. Y lo dejé mudo, señor. Porque no se... Perdón. El Aymara. Le voy a dar una disertación. El Aymara se lo llama muy propio, pero nuestro es un idioma que no está difundido. Es un idioma musical que se habla arriba en el artiplano, en la frontera Chile-Perú-Bolivia. Ahí se habla de la Pachamama, de la Madre Tierra, de la Camanchaca y la Conchamama. Se habla toda allá. Ahí hay tribus. Ahí están los charcas, los arcochas, los charcicas, charcos, 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 charcos. Si no se creen, no chupen ni una hueva en la cara. No faltará mucho los chupen. Los chupame de qué? Los chupamelpi. Mire, yo soy antofagastino. Ya. Jamás escuché hablar de una raza de indios en los maquinos. Ah, que no yo voy a parrilla. Los chupamelpi. No, son descendientes de la otra raza, los pestalacue. Tampoco había escuchado yo porque llegué hasta Calama nomás. No, se va al interior para la serra, que me dé el traer. ¿Cuál es el buen si es el desierto para el norte? A Chuseberna. No, los chupamelpi son peligrosos. Los traicioneros te hagan por la espalda. No, es más, bueno. Pero fue una linda experiencia. A ver, tradúquen esta palabra a la Aymara. Motel. Yo también sé decir violación en Pascuense. ¿Cómo? Se dice no te muevas. O te piteo tu anón. Esos son los Pascuayos, 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 Pascuayos. Ya vamos a ver las encuestas. Usted gana 1.500 pesos mensuales. Tiene 15 hijos. Todos estudianos en Estados Unidos. La mejor universidad de Estados Unidos es la Manzachucha. Allá está. Manzachucha, nada más. Manzachucha, Manzachucha. Su señora, la señora Venia, también. Ella vende papitas fritas y se me dijo fitado en Hollywood con el conejo. Allá anda, güey. Todo con 1.500 pesos mensuales. Claro. ¿Cuál es su nombre, señor? Mandrake el Mago con Chetumaro. ¡Ay! ¡Ay!